¿Puedo pagar? Sí, adelante. Hay una parte adelante donde hay un hueco que se hace natural que es el mangle. La tobala es la primera vez que va a... ¿Qué te dice? ¿Puedes mañana? ¿Qué te dice? Ahí está la famosa garza canela. Mira, allá está el nido. ¿Qué te dice lo que nos dijo el niño? Dice, aquí van a respetar. El taxi son 30. Está muy chiquito para que vas de todo. Está muy chiquito. ¿Qué te dice? ¡Gracias!